Yo no sé qué me hiciste, pero prefiero estar toda mi vida contigo. ¿Cómo conseguiste que Tania y su hijo te ayudaran? ¿Con quién hablo? Caterina. Te enamoraste de ese hombre. No puedo dejar de pensar en él. O sea que dormiste con la novia de tu padre. Lo hice un par de veces y lo hice porque sabía que no se iban a casar. Mariana solamente estaba con mi papá por su dinero. ¿Y por qué entonces Ezequiel piensa que el tal Martín es el amante? Esa parte de la historia ya no es divertida. Ya no quiero hablar de esto. Dime. No, ya no quiero hablar de esto. ¿Por qué no mejor hablamos de ti y del idiota con el que te vas a casar? ¿Qué quieres que te diga de él? Que lo vas a dejar. Que no te vas a casar con él y que te vas a quedar conmigo. ¿Cómo es posible que ese canal y esa periodista se hayan atrevido a hacer una acusación tan grave? ¿Y acaso no es verdad, papá? Por supuesto que no, imbécil. Tu padre no es un asesino. Ay, mamá. No tienen por qué mentirme. Ya yo no soy un niño. No es necesario disimular ante mí. Mira, escúchame muy bien, escúchame mal creado. Aún así me veas disparar un arma. Tú no tienes por qué pensar mal de tu padre. A la familia se le debe lealtad, ¿entendiste? Quizás. Si te veo matar a alguien, yo no diga nada. Pero de ahí, a que piense bien de ti, hay un largo trecho. Yo no estoy para jueguito de ciegos, ¿eh? Mira, lárgate de mí. Federico, Federico, déjalo. Lárgate de aquí. ¿Qué fue lo que hiciste, Valeria? Verónica, espero me devuelvas la llamada y me des una explicación de lo que acabo de ver en tu programa. Porque de lo contrario, te puedes olvidar de trabajar en ese canal. Me la van a pagar. A mí quien me va a tener que explicar muchas cosas es Tania por llevar a su hijo a ese programa. Lo que acabamos de hacer nos va a traer muchos problemas, señora. Pero creo que valió la pena. La doctora Villarroel era una muy buena mujer. ¿Hicimos algo mal? No. Hicimos algo muy bueno por el país. Delatamos a una persona muy peligrosa. Pero es conveniente que desde pequeño te enteres que en el mundo actual, hacer el bien casi siempre trae más problemas que hacer el mal. ¡Ay, abuela Manu! ¡Mi amor! ¿Por qué no nos dijiste que venías a Nueva York? Les juro que fue un viaje muy improvisado. Marquito. ¿Manuela es abuela de ustedes? Por parte de mi mamá. Así es. Y esta noche te vas a quedar con nosotros en casa, abuela. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está Andrés? Verónica lo está trayendo para acá. Y como no quiero que ese pobre niño vea a su madre amarrada, te vea azotar, pero no intentes nada extraño. Y recuerda que mi nombre es Martín. ¿Cuándo me voy a poder ir a mi casa? Dentro de poco. Ya limpié el nombre de Antonio, ahora solamente falta meter preso a Samaniego. ¿Y qué es lo que quieres que haga yo? Mamá, esa gente es peligrosa y yo no quiero ni problemas con él ni con su esposa. Yo pensé que eran tus amigos. No, Diego, yo casi no los conozco. Te lo juro. Y si quieres un consejo, salte de esto ahora. Y más después de todo lo que has hecho. Tú solamente recuerda que mi nombre no es Diego, que soy Martín, el exnovio de Antonia. Que te alcance con eso. ¿Y Manuela? Se fue a la casa de Ezequiel. ¿Alguno de ustedes dos me podría explicar por qué cuando Antonia estaba escapando de la policía se fue a refugiar a la casa de la suegra de Ezequiel Alvarado? ¡Suegra! Un gusto verla de nuevo tan pronto. ¡Ay, Manuelita! ¿Cómo estás, linda? Muy bien, Eliana. Gracias. Por acá. Pensé que después de lo que la abuela hizo hoy, el lugar más seguro en el que puede estar es aquí en la casa. Marcos, tiene miedo de que Samaniego le haga algo, papá. ¡Qué imaginación! Es usted muy bienvenida a esta casa, suegreita. No me malentienda, pero Samaniego es inofensivo. Puedes quedarte toda la semana, abuela Manu. Gracias, mi amor, pero tengo que regresar luego del entierro de la doctora. ¿Y Luciano? Me encantaría verlo. Ay, está más guapo que nunca. Pero nunca se sabe cuándo aparece o cuándo no. Seguramente lo verás mañana. Ven para que dejes tus cosas en la habitación de invitados. Yo voy con ustedes. Tú mismo me dijiste que Samaniego no se iba a quedar tranquilo. Tú no tienes que estar asustando a las mujeres con esos temas. Hay cosas que no se hablan delante de ellas. Ah, bueno, es que a mí me gusta decir las cosas como son. Ah, lo sé. ¿Ves por qué prefiero a tu hermano? Él sabe diferenciar los temas de hombre y los temas de misa. Te he pedido de todas las formas que pares con esas palabras de amor. ¿Y tú crees que me gusta decirlas? ¿Tú crees que me gusta estar enamorado de una mujer que está a punto de casarse? Yo sé que lo dices solo para acostarte conmigo, pero no te va a resultar. Además, ya pasaron los diez minutos, así es que que te vaya muy bien. A ver, espera. No voy a esperar más. Adiós, Lucina. Espera. Martín es una revista. Mi padre estaba cegado con él. Por eso hice lo que hice. Mi papá sospechaba que Mariana tenía un amante y por eso se me ocurrió decirle que Martín se acostaba con ella. ¿Y tu papá te creyó? Pues al comienzo no. Por eso le dije a Mariana que me ayudara. No me voy a acostar contigo a cambio de una historia. Lo sé. Me encanta tu olor. Yo no quiero separarme de ti. Contigo me siento bien. Puedo ser yo, puedo ser honesto. ¿Qué hizo Mariana para ayudarte? Drogó a Martín y lo metió a su cama. Mi padre lo sorprendió porque Caterina, sin saberlo, se lo dijo. Eso es horrible. Horroroso. Y lo que tú le estás haciendo a tu marido no lo es. No mezcla esas cosas. Tú no lo amas. No te puedes casar con él. Si no lo hago, Luciano. Tú y tu banco van a perder unos cuantos millones de dólares. No me importa. Yo no sé qué me hiciste, pero prefiero estar toda mi vida contigo. a ganar todo ese dinero que nos puede dar el matrimonio. Sofía. Lo siento, Luciano. Lo siento mucho. Lo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.